muy buenos días mi gente hoy en esta nueva entrega le enseñaré cómo hacer una mascarilla como esta casera señores sencilla y fácil de hacer para que no tengan que comprar mascarilla ya que todos tenemos que utilizar la carilla hago este vídeo porque en el día de ayer estaba en un supermercado y una pareja iba a comprar pero no lo dejaron entrar porque fueron sin mascarilla entonces quise hacer este vídeo señores miren esta mascarilla son económicas se hacen fácil solamente tenemos que utilizar miren que señores unos calzoncillos o media con esto se hacen una mascarilla con un calzoncillo y media fácil rápido y sencillo vamos a iniciar de manera inmediata como lo hacemos miren le vamos a cortar el fondo cortamos el fondo y luego le vamos a cortar los talones la parte de arriba los talones los vamos a cortar ahora por aquí le cortamos los talones ahora que hacemos la vamos a poner derechita para que quede bonito corte ahora agarramos y le hacemos un pequeño corte que llegue hasta la mitad en el caso de la mitad y le hacemos un pequeño corte que llegue casi hasta la mitad en el caso de la mitad que llegue casi hasta la mitad de ese lado ahora se lo hacemos desde el lado y tiene mas o menos la misma profundidad miren ven luego que hacemos hacemos la doblamos le ponemos los cortes para la parte de adentro luego hacemos esto si pueden ver que es un poquito pequeña como lo hacemos para resolver esto el corte lo hacemos un poquito más profundo lo ponemos como estaba ambos cortos cortes lo llevamos hasta la mitad no mucho porque después queda floja vamos a llevar hasta la mitad recuerden si ahorita les dije que no llegara hasta la mitad era para que quedara bien apretada ok llegamos hasta la mitad la doblamos de nuevo aquí tenemos nuestra mascarilla pero que tenemos que hacer para que la mascarilla quede bien ahora les vamos a poner dentro por la mitad un pedazo de de servilleta esta servilleta muy grande la vamos a doblar la voy a cortar de lo que les respete a la mitad no 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 introducimos la sevilleta en el centro el sector aquel aire no penetre y aquí señores tenemos ya no detrás nuestra marcarilla casera totalmente gratis con esa esa media que son viejas que ya usted no la utiliza porque se ha perdido una y solamente queda un par entonces recuerden señores suscribirse a mi canal porque estaremos subiendo vídeos constantemente suscribanse activa la campanita comparten este vídeo que es muy importante este vídeo señores hagan sus comentarios en su comentario que le estaremos respondiendo constantemente y hasta la próxima